Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones Que impeso, que maldecirte con justo entorno En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu perdida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida ¡Gracias! Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu perdida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Que dicen que lo negro es feo, yo digo que no es verdad Porque negro son tus ojos y son mi felicidad Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Pero contigo me voy mi santo, aunque me cueste la vida Y me cueste el llanto Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Clemente, la dulce melodía ¡Suscríbete al canal! Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Que son cubanos, te estoy tocando Apúrate ven y goza, esto se está acabando El son cubano, estoy tocando Apúrate ven y goza, esto se está acabando Ya no me digas que no puedes cuadachar con esta canción El son cubano, estoy tocando Apúrate ven y goza, esto se está acabando Esta tarde vi llover, pero no estabas tú El son cubano, estoy tocando Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Guarachando Guarachando